Continuamos aquí en TV Sur Noticias, ya tenemos el enlace vía Zoom con el jefe de la oficina del consumidor financiero, don Danilo Montero, para tocar temas importantes que atañen a su economía y que hacemos semanalmente aquí en TV Sur Noticias. Hoy hablaremos de los tipos de instrumentos o productos que ofrece el mercado financiero costarricense. Don Danilo, muy buenas tardes. ¿Cuáles son esos productos que están a la mano? Muy buenas tardes, Johan, gran gusto saludarte y a todos los que nos siguen. El surtido es inmenso, aunque la gente se niegue a aceptarlo, el surtido es inmenso. Podemos comenzar con algo tan tan simple como una cuantica de ahorro en un banco, en una cooperativa. Ahí esa es la figura más sencilla que incluso permite hacernos deducciones en nuestro salario. Entonces, ya religiosamente, cada vez que nos pagan el salario, ahí abonamos tres mil, cuatro mil pesos, diez mil pesos, los que más que tienen más capacidad. Y entonces, ahí nos van rebajando. Luego, hay ya cuentas un poquito más elaboradas en los bancos y las cooperativas, en donde podemos dejar un depósito a plazo a uno, tres, seis meses, doce meses, dos años. Eso nos paga una tasa un poquito más alta. Luego, podemos también comprar bonos del Ministerio de Hacienda, que son a veces a plazos un poquito más largos de Hacienda o el Banco Central. También podemos colocar platilla en el Banco Central. Y luego, después, podemos también ahorrar en la figura de los fondos de inversión, que ya hemos conversado, que hay varios sabores. Y además, podemos también ahorrar los que son asalariados a través de los sistemas de ahorro voluntario en los fondos de pensiones. Entonces, ve que la gama es inmensa. La gama es extraordinariamente amplia y todavía no hemos agotado todas las posibilidades, porque ahí podemos mencionar ahorrar en la cuenta de ahorro de la asociación solidarista, en una asociación de empleados que haya en la empresa. Y además, pues desde luego, ya para la gente que tiene mucho más entrenamiento, podría comprar títulos en los mercados internacionales. Así que hay una gama inmensísima. Es como ir al supermercado a comprar detergente. Todos los colores y tamaños hay posibles. ¿Y cuáles podemos mencionar que son los más atractivos? Pues sí, claro que sí. En esa amplia gama que tenemos. Entonces, lo que es indispensable, Johan, es preguntarse qué ocupo yo. No qué es lo que me están ofreciendo. ¿Qué ocupo yo? Y entonces, en algunos casos, una platilla que yo voy a ocupar muy pronto, yo la pongo en una cuentica de ahorro de la cooperativa, del banco, y la saco rápidamente. Si yo tengo una perspectiva de más largo plazo, porque es una reparación que quiero hacer en la casa, pero va a tomar un par de años para hacerlo, el ahorro. Entonces, puedo colocar la plata en un depósito a plazo del banco, de la cooperativa, a dos años plazo. O lo pongo en un fondo de inversión. Tiene que escogerse en función de mis necesidades, ¿no? En función de lo que el producto hay, o lo que Johan me cuenta que le sirvió de maravilla. Sí, pero la necesidad de Johan era muy diferente de la mía. Tiene que ser en función de mi tamaño, exactamente igual como compramos una camisa. Gracias a don Danilo Montero, el director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompaña todas las semanas aquí en TV Sur Noticias.